¿Se han dado cuenta de que todo lo que aprendemos en la escuela, en nuestras comunidades, en nuestras familias, y por supuesto aquí en Aprendo en Casa, nos ayuda a alcanzar nuestras metas personales? El desarrollo de habilidades y competencias es un proceso personal, porque cada quien va a ir a su propio ritmo. Pero hay algo en lo que todas y todos coincidimos. Y es que todo lo que aprendemos lo aplicamos en nuestro día a día. Ya sea para resolver problemas conocidos o para enfrentarnos a nuevos retos. Por eso es importante que pensemos en cómo podemos aprender mejor. ¿Qué recursos nos ayudan a seguir mejorando y a saber identificar la importancia de cada uno de nuestros aprendizajes? Por esta razón, el día de hoy reflexionaremos sobre lo aprendido en el área de Ciencias Sociales para seguir mejorando. Y lo haremos en la compañía de la profesora Julia Enríquez. Hola, profesora. ¿Nos podría explicar un poco más sobre el propósito de este programa, por favor? Hola, Jonathan. Sí, claro. El día de hoy reflexionaremos sobre nuestros propios aprendizajes, avances, logros y aspectos que debemos mejorar en cuanto a la gestión responsable de nuestros recursos económicos. Entonces, creo que va a ser necesario recordar lo que hemos aprendido sobre este tema en las últimas semanas. Primero, aprendimos a explicar la importancia de identificar y jerarquizar las necesidades de nuestras familias para satisfacerlas. Luego, entendimos la relación entre la satisfacción de nuestras necesidades y los recursos con los que contamos. Después, encontramos las opciones económicas y financieras más adecuadas para satisfacer nuestras necesidades en familia. Finalmente, propusimos alternativas económicas y financieras para la toma de decisiones informadas de nuestras familias y así satisfacer sus necesidades. Así es, Jonathan. Me gustaría agregar en esta parte que las propuestas que desarrollamos debían cumplir con ciertos criterios o cualidades, como... 1. Identificar la relación entre las necesidades y el proceso productivo. 2. Reconocer la importancia de priorizar la satisfacción de las necesidades. 3. Reconocer la importancia de los recursos para la satisfacción de las necesidades. Y 4. Reconocer la importancia del sistema financiero, la relación entre los agentes económicos y evaluar las opciones económicas y financieras que tiene la familia para satisfacer sus necesidades. 3. Reconocer la importancia de los recursos para la importancia de los recursos para la importancia de los recursos que tiene la importancia de las necesidades. Estamos con Matías, Belén y Zahid. Hola, Jonathan. Hola, profesora. Hola, chicos y chicas. Hola, profesora Julia. Hola, gracias por la invitación. Chicas, chicos, les cuento un poco más sobre el motivo de esta reunión virtual. Creemos que es importante escuchar sus voces y conocer sus experiencias de aprendizaje a lo largo de esta semana. Por eso queríamos saber cómo les fue, si pusieron manos a la obra en el consumo responsable de recursos, si practicaron con sus familias lo que pudieron aprender en los programas de ciencias sociales. Matías, cuéntanos, ¿cómo te fue a ti? Bueno, yo les cuento que mi familia tiene un negocio y el dinero que ingresan no lo podemos gastar, ya que eso lo tenemos que volver a invertir en la tienda. Yo propuse una idea, gastar un poco de ese dinero y las ganancias para comprarnos una nueva refrigeradora, ya la que de nosotros estaba un poco mal y los alimentos se malograban dentro. Y analizando el costo de oportunidad, vimos que vale la pena invertir un poco menos en el negocio para así tener una alimentación saludable. En el caso de mi familia, todos nos habíamos dado cuenta que nos faltaba una computadora, pero no teníamos el dinero para comprarla. Por eso averigué opciones de créditos en diferentes instituciones financieras, los comparé y junto a mi familia decidimos ir por la alternativa que nos ofreciera las mejores tasas de interés. También sabemos que tenemos que ahorrar, pero ahorita no podemos. En mi caso, yo estuve hablando con mi papá y mi mamá y resulta que querían comprar animalitos para criarlos y venderlos después. Pero yo me había dado cuenta de que siempre se quejaban de dolores de espalda, porque cargaban mucho peso en el trabajo. Entonces lo que hice fue jerarquizar nuestras necesidades y lo más urgente fue comprar un triciclo, para que se les haga más fácil cargar todo eso. Gracias Matías, Belén y Zahid por compartir sus experiencias aquí en Aprenden Casa. Qué bonito es saber que están aplicando sus conocimientos en la toma de decisiones familiares. Seguramente sus mamás y papás están felices porque ustedes puedan ayudar con estos temas financieros. También estamos felices de que hayan podido pasar por acá y nos volvemos a conectar con ustedes en la parte final del programa. Por si les quedara aún alguna duda. ¡Nos vemos en unos minutos! Profesora, en todas las experiencias que acabamos de escuchar hemos notado que se identificaron necesidades, se jerarquizaron y se propusieron alternativas económicas y financieras para satisfacer las necesidades de sus familias. Sí, Jonathan, y también vimos claramente en el caso de Zahid, cómo se tomó en cuenta los dos primeros criterios de evaluación. Uno, identificar la relación entre las necesidades y el proceso productivo. Así como el dos, de reconocer la importancia de priorizar la satisfacción de esas necesidades. Chicas, chicos, ¿ustedes en casa también tomaron en cuenta estos criterios para proponer sus alternativas económicas y financieras? Recordemos algunos comentarios sobre las necesidades y los factores que determinan la existencia de eso. ¿Qué entiendes por necesidad? Usualmente siento que necesito algo cuando no lo tengo. Es cierto. Podríamos decir entonces que la necesidad es la carencia de algo y ésta puede originarse por distintas razones. ¿Cómo cuáles? Entre los factores que generan necesidades tenemos a los aspectos biológicos y fisiológicos, el instinto de supervivencia, el deseo y derecho a una mejor calidad de vida, la aparición de nuevos bienes y servicios y la publicidad en los diversos medios. ¿Podría darme algunos ejemplos? Sí, claro. Dentro de las necesidades biológicas está la alimentación. Ejemplo, el poder es fundamental para poder vivir. También tenemos la necesidad de contar con servicios y servicios como agua, luz, pará. Y por eso existe algo llamado jerarquización de las personas. Tenemos diferentes necesidades. Siempre, siempre van a existir. Y si en esta jerarquización están las necesidades primarias, seguro también habrá en la secundaria, ¿cierto? ¡Qué buena intuición la tuya! Como dices, también existen las necesidades secundarias. Son las que permiten... ...de las personas y su calidad. El bienestar humano no consiste solamente... ...dependerán de diferentes factores como la cultura y la zona geográfica. Además, pueden variar con el tiempo. Hablando de jerarquizar necesidades, ¿cuántas veces en sus vidas habrán decidido satisfacer una antes que otra? Uf, en mi caso varias. Y en el de SAIC también. Su propuesta de alternativas económicas y financieras para satisfacer las necesidades de la familia... ...estuvo relacionada al costo de oportunidad. Pues decidieron comprar un triciclo para cuidar la salud de sus padres, antes que comprar sus animalitos. Jonathan, una preguntita. ¿Tú recuerdas exactamente lo que significa el costo de oportunidad? ¿Yo? Eh... Este... Sí, más o menos. Pero, ¿sabe quién lo recuerda a la perfección? El Jonathan del pasado. Como él vive en el ayer, lo tiene todo bien fresquito. Hola, Jonathan del presente. Gracias por invocarme. Siempre estaré disponible para recordarles aquellas cosas que están por olvidar. El costo de oportunidad es cuando la escasez y la infinita cantidad de necesidades obligan a las personas a tomar decisiones y priorizar qué necesidades van a satisfacer primero. La economía considera que el individuo razona y toma decisiones acerca de lo que considera más necesario para él. Cuando una persona toma una decisión, incurre en lo que se conoce como el costo de la oportunidad. Ahora que Jonathan del pasado ya refrescó nuestras mentes, la... Y los invito a revisar sus apuntes y a reflexionar desde sus casas sobre las siguientes interrogantes. Jonathan, recordemos lo que nos comentó Matías. Nos dijo lo siguiente. Mi familia tiene un negocio, pero todo el dinero que ingresa no lo podemos gastar porque tenemos que volver a invertirlo en la tienda. Entonces, yo propuse coger un poquito de las ganancias para comprarnos una refri. Porque la que tenemos está un poco mal y las cosas se malogran adentro. Vimos que vale la pena invertir un poco menos en el negocio para así poder tener una alimentación más saludable. Aquí podemos evidenciar que Matías tomó en cuenta el criterio de evaluación 3. 3. Reconocer la importancia de los recursos para la satisfacción de las necesidades. ¿Creen que tomaron la mejor decisión al momento de elegir qué necesidad satisfacer primero y qué otra postergar? ¿Cómo les ha ayudado el concepto de costo de oportunidad a analizar qué necesidades pueden postergarse y cuáles no? ¿Este aprendizaje les sirvió para comprender que todos los días tomamos decisiones y priorizamos la satisfacción de algunas necesidades? Profesora, en mi caso, todo lo que aprendí sí me ayudó a priorizar necesidades y a tomar mejores decisiones. Pero todo estaba relacionado también al presupuesto familiar. ¿Y recuerdas bien el concepto de presupuesto? Eso sí, que lo recuerdo clarísimo. Me imagino que alguna vez has escuchado la palabra presupuesto. Sí, todo el tiempo. Cada vez que le pido algo a mi mamá, me dice que ese gasto no está contemplado dentro de su presupuesto. Es que cada familia programa sus gastos en función a los ingresos que obtiene. Armar un presupuesto es una buena estrategia para organizar la economía familiar. Y aprovecho para comentarles que... ...de... ...ten incluir una categoría de ahorro. Ese dinerito extra sirve para afrontar alguna situación de crisis como la que estamos viviendo hoy en día. Chicas, chicos, no se muevan. Ya regresamos con... ¡Aprendo en casa! ...para afrontar alguna situación de crisis como la que estamos viviendo hoy en día. Chicas, chicos, no se muevan. Ya regresamos con... ...me dice que ese gasto no está contemplado dentro de su presupuesto. ¡Ja, ja, ja! Es que cada familia programa sus gastos en función a los ingresos que obtiene. Armar un presupuesto es una buena estrategia para organizar la economía familiar. Y aprovecho para comentarles que... ...de... ...ten incluir una categoría de ahorro. Estamos viendo Aprendo en Casa Secundaria. ¡Bienvenidas y bienvenidos de vuelta a Aprendo en Casa! Profesora Julia, ¿está ahí? Sí, Jonathan. Aquí estoy. Con ganas de seguir revisando nuestros aprendizajes en cuanto a la gestión responsable de los recursos económicos. Al inicio del programa, Belén nos contó que necesitaba una computadora. Pero todos sabemos que cualquier dispositivo electrónico o cualquier producto en general... ...debe pasar por un proceso de producción que incluye varios factores que hacen posible su fabricación. ¿Recuerdan cuáles eran? ¡Ey, Jonathan del pasado! ¡Échame una manito aquí! ¡Claro que sí! Existen cinco factores que nos permiten el proceso de la producción. El primero es el trabajo, que es la capacidad física e intelectual de una persona para producir bienes y servicios. En el proceso productivo, las empresas contratan personal según sus necesidades y las habilidades del trabajador. Por ejemplo, una tienda de productos tecnológicos contratará a personal que se encargue de vender dichos productos. Primer factor, el trabajo. El segundo factor es el capital, ¿cierto? Sí, Jonathan. El segundo factor es el capital y existen tres tipos. El capital físico se refiere a la infraestructura, a las maquinarias y herramientas. El capital humano son los trabajadores mismos y su experiencia laboral. Y por último, tenemos el capital financiero, que vendría a ser el dinero. Para la creación de un bien, en este caso, un producto electrónico, el capital humano estaría conformado por los trabajadores que se encargan de la producción de esos dispositivos. El capital financiero sería el dinero con el que la empresa compra los componentes electrónicos. Y el capital físico podría ser, por ejemplo, la máquina que se encarga de hacer los circuitos. ¿Y qué hay de los recursos naturales? Este tipo de recursos son aquellos elementos de la naturaleza que contribuyen a nuestro bienestar y a la producción, como la tierra, las plantas, el agua o el aire. Por ejemplo, con el agua podemos generar energía hidroeléctrica. Y como es renovable, estaríamos utilizándola de manera responsable. En cuanto al conocimiento y tecnología, son elementos que permiten diseñar nuevas formas de producción y hacer más eficiente el uso de los factores productivos. Y sabemos que las TICs, o las tecnologías de la información y comunicación, han facilitado enormemente el intercambio de la información a través de correos electrónicos, chats, foros y redes sociales. Profesora, una pregunta. Según las experiencias que nos contaron Matías, Belén y Zahid, ¿cómo podemos relacionarlas con los factores de producción? ¿Recuerdas lo que mencionó Zahid? Sí, dijo algo así como que decidieron primero comprar un triciclo para facilitar el trabajo de su mamá y de su papá. Y que ya después iban a comprar unos animalitos para criar y luego vender. En ese caso, el trabajo tanto de su mamá como del papá les dio un capital, es decir, el dinero que tienen ahorrado y que han destinado para comprar un triciclo. Más adelante, cuando tengan nuevamente capital, lo invertirán en comprar unos animalitos, los cuales alimentarán probablemente con los recursos naturales del lugar donde trabajan. Y para hacer todo esto, necesitan obviamente de muchos conocimientos. ¡Qué interesante! Ahora me doy cuenta de cómo los factores de producción se pueden aplicar a cualquier rubro. Exacto, pero para que exista dicho proceso deben estar presentes también los agentes económicos. ¿Agentes económicos? Felizmente estoy aquí para hacerte recordar. La familia, las empresas y el Estado son considerados agentes económicos porque toman decisiones económicas y cada uno de ellos cumple un rol específico. Mira este gráfico. Aquí he organizado a los diferentes agentes económicos. En la punta de la pirámide encontramos a las unidades consumidoras, que vendrían a ser las familias. En el siguiente peldaño de la pirámide encontramos a las unidades productoras. Estas pueden ser personas o empresas que se encargan de producir bienes y servicios. Algunos ejemplos podrían ser los bancos, los agricultores y agricultoras, las clínicas o aquellas empresas que venden dispositivos electrónicos. ¿Y qué son las unidades reguladoras o qué rol desempeñan? Una unidad reguladora vendría a ser el Estado peruano, quien se caracteriza por ejercer algún nivel de autoridad sobre el resto de los agentes económicos. Esta autoridad le permite cobrar tributos y prever de bienes y servicios a los demás agentes económicos. ¡Claro! Eso era. Ya me acordé. Chicas, chicos, seguramente alguien por ahí le planteó a su familia pedir un crédito. ¿Llegaron a explicarle sobre el sistema financiero y cómo funciona? Profesora, Belén nos contó que pedir un crédito fue su propuesta para poder comprar una computadora y así satisfacer las necesidades de su familia. Ella evaluó la situación junto con sus padres y como no tenían el dinero suficiente, buscaron opciones de créditos. Compararon entidades financieras y finalmente optaron por la que les ofrecía una mejor tasa de interés. En este caso, vemos cómo Belén consideró dentro de su propuesta el criterio de evaluación 4, de reconocer la importancia del sistema financiero, la relación entre los agentes económicos y evaluar las opciones económicas y financieras que tiene la familia para satisfacer sus necesidades. Y ahora, les invito a recordar un poco más sobre lo que aprendimos del sistema financiero. Profesora, me gustaría saber un poco más acerca del sistema financiero. ¿Cuáles son sus funciones o qué cosas hacen? Las actividades principales del sistema financiero son otorgar préstamos y créditos, la inversión de capitales y el aseguramiento. Si te interesa, te puedo explicar un poco más sobre la organización de este sistema. Perfecto. El sistema financiero se divide en sistema financiero bancario y sistema financiero no bancario. En este gráfico puedes ver qué instituciones se encuentran en cada división. Aquí veo que dentro del sistema bancario está el Banco Central de Reserva de Perú, el Banco de la Nación, los bancos comerciales y las sucursales de los bancos del extranjero. Y dentro del sistema no bancario encontramos a las financieras, a las cajas municipales de ahorro y crédito, a la entidad de desarrollo para la pequeña empresa y microempresa, a las cajas rurales y a las cajas municipales de crédito popular. Entonces, ¿puedo ir a cualquiera de estas entidades a pedir dinero prestado? Así es. Lo que tendrías que hacer tú por tu cuenta es informarte y ver qué entidad te ofrece la mejor opción para satisfacer tus necesidades o las de tu familia. Conocer más sobre el sistema financiero. ¿Cómo funciona? ¿Quiénes son parte de él y esas cosas? Nos ayuda a tomar mejores decisiones y a actuar con confianza. El tema de la confianza es muy importante, Jonathan, porque así tendremos también la seguridad de conservar nuestro dinero en cualquiera de esas entidades cuando decidamos ahorrar. Y la ventaja de eso es que no solo mantenemos nuestra platita segura, sino que también ganaremos algunos intereses, dependiendo del tiempo que dejemos el dinero ahí. Sí. Recuerdo que hay diferentes tipos de cuentas para ahorrar, como la cuenta básica de ahorros, la cuenta sueldo y el ahorro a plazo fijo. ¿Y ustedes, chicas y chicos, llegaron a pensar a partir de sus presupuestos qué tipo de ahorro les conviene? ¿Qué estrategias usaron para identificar y priorizar las necesidades de sus familias? ¿Qué recursos utilizaron? Estoy seguro de que todas sus propuestas se han basado en los aprendizajes que logramos a lo largo de esta semana. Pero, quizá, aún tengan alguna duda. Y para aclararlas, nos vamos al bloque de preguntas. Bueno, yo les conté que mi familia tenía un negocio. Y yo les propuse sacar un poco de ese dinero de las ganancias para comprarnos una nueva refrigeradora, ya que la de nosotros estaba un poco mal y los alimentos se descomponían. Ya sé que esa nueva refrigeradora nos va a ayudar a tener una alimentación más saludable. Pero me quedo con la duda que si hice bien o hice mal. A mí me parece que sí fue una buena decisión. Si bien es cierto que el dinero que ahora tendrán para reinvertir en el negocio es menor, porque van a coger una parte y destinarlo a la compra de un refrigerador, el costo de oportunidad vale totalmente la pena. Al tener los alimentos correctamente refrigerados, podrán evitarse infecciones... Los créditos pueden ser grandes aliados si los utilizamos correctamente. Por eso, lo más importante es que antes de pedir el crédito, se aseguren de que contarán con el dinero para poder pagar las cuotas mensuales. Este es el mejor consejo que les podría dar. Yo también tengo una duda. Yo creo que entendí casi todo sobre cómo consumir responsablemente unos recursos económicos, pero me gustaría identificar aquellas cosas que debo mejorar o investigar. ¡Qué bueno que lo mencionas ahí! Y justo aquí tengo una herramienta que podemos utilizar para autovalorar nuestro proceso de reflexión y se llama lista de cotejo. Aquí encontrarán preguntas que hay que responder con total sinceridad. ¿Identifiqué mis fortalezas en mi desempeño? ¿Identifiqué en mi aprendizaje aspectos por mejorar o dificultades? ¿He reflexionado sobre cómo planifico y organizo mi tiempo para alcanzar el reto? ¿Identifiqué los procesos que llevo a cabo para aprender? ¿Identifiqué los aspectos de mi producción que debo mejorar? ¿Qué haré para mejorarla? Cuando terminen de reflexionar, ya habrán identificado aquellas cosas que lograron y otras que todavía están por mejorar. Gracias, profesora Julia, por absorber todas las dudas. Gracias, Matías, Belén y Zahid por habernos acompañado en este programa de Aprendo en Casa. Bien, chicas y chicos, ya estamos llegando a la parte final del programa. Y como siempre, ahora el turno es de ustedes. Redacta un texto con tu compromiso para seguir mejorando en gestionar responsablemente los recursos económicos. Tu texto debe incluir, al menos, un párrafo donde reflexiones sobre tus logros. Un párrafo con los aspectos en los que debes mejorar. Y un párrafo en el que señales cuáles son las acciones que llevarás a cabo para mejorar tu aprendizaje.